bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de la serie de bootstrap en este vídeo hablaremos sobre lo que son las ventanas modales que nos brinda o que nos proporciona bootstrap 3.1 las ventanas modales son ventanas emergentes de una forma más elegante tenemos aquí un ejemplo en pantalla al darle clic sobre un botón o un enlace nos desplegará una ventana emergente de una manera diferente a una alerta de javascript estas ventanas nos sirven o nos proporcionan muchas utilidades para mostrar diferentes tipos de contenido en este vídeo les explicaré cómo crear una ventana modal usando bootstrap 3.1 manos a la obra aquí tenemos un documento hace html de bootstrap o para poder usar bootstrap lo primero que tenemos que crear será el elemento desde donde llamaremos nuestra ventana modal para ello lo podemos hacer a través de un enlace o de un botón en este caso usaremos un botón creamos el botón y le damos o le damos un texto abrir ventana si guardamos podemos ir viendo los cambios valores solo tenemos el botón creado vamos a darle estilo vamos a ver cómo va quedando el botón tenemos aquí nuestro botón para abrir nuestra ventana modal y le pasaremos los siguientes parámetros en primero necesitamos declarar data toggle y a este le diremos que será modal lo segundo es el target y aquí colocaremos el id de nuestra ventana modal en este caso será mi perdón mi ventana solo lo llamaremos así en este ejemplo guardamos vemos que no hay ningún cambio y seguimos después de crear el botón nos toca crear toda la estructura de los componentes de una ventana modal es decir todos nuestros o todos sus contenedores para ello vamos a comenzar creando un primer contenedor con la clase modal pero también le pasaremos una segunda clase llamada o fade que en este caso será el efecto que le aplicaremos a la ventana modal luego de esto pasaremos otros parámetros primero un id el id tiene que ser exactamente el que pusimos en nuestro target si vamos a otro parámetro un tag index y le vamos a decir que es menos 1 un rol un rol que es un dialog otro parámetro llamado área label let be y le diremos que será igual a my model label y por último otro llamado área hidden y le diremos que es true si guardamos y observamos los cambios no veremos nada en pantalla y al dar clic sobre nuestro botón veremos que se nos torna de un color más oscura la pantalla seguimos seguimos dentro de este primer contenedor o del principal creamos otro llamado perdón con la clase creamos otro con la clase modal dialog guardamos y podemos seguir verificando los datos obtenemos justo el mismo resultado que el anterior y dentro de este crearemos otro contenedor con la clase modal content estos tres contenedores son básicos para crear nuestras ventanas modales siempre tendrán que ir cuando queramos hacer el llamado a una estarán ocultos sí pero siempre tienen que estar declarados en nuestro html o en cualquier ventana modal que creamos que queramos crear es decir si queremos tener cinco ventanas modales en una página html deberemos repetir este proceso cinco veces a menos que lo automaticamos con algún javascript tenemos ahora el fondo oscuro y tenemos una pequeña línea donde irá el contenido de nuestra ventana modal dentro dentro de estos tres contenedores irá el cuerpo de nuestra ventana modal que se divide en tres partes encabezado contenido y pie de la ventana modal entonces lo primero que tenemos que hacer es crear el encabezado de nuestra ventana modal para ello crearemos un contenedor con la clase y dentro de él crearemos dos elementos uno un botón para cerrar y otro un h4 para nuestro título creamos el botón para cerrar y como texto simplemente le ponemos esto si nosotros lo guardamos así podemos ver los cambios y tenemos un botón con una x vamos a aplicarle algunas clases primero le diremos que el tipo será botón y una clase llamada close también una data dismiss parámetro modal y por último una área también y den con valor true si guardamos verificamos los elementos y tenemos aquí ya nuestro botón para cerrar nuestra ventana modal que por cierto funciona seguimos creamos un h4 y colocamos el texto del título de la ventana como vemos aquí tenemos el título de nuestra ventana la segunda parte que vamos a crear será el contenedor con el contenido valga la redundancia de nuestra ventana modal para ello creamos un contenedor con la clase modal body y dentro de él colocaremos todo el contenido que queremos que muestre nuestra ventana modal como podemos observar tenemos el encabezado y tenemos acá el cuerpo de la ventana modal y por último si y no menos importante vamos a crear otro contenedor para crear el modal o el pie de nuestra caja modal y simplemente vamos a crear aquí un botón con el texto cerrar y le pasaremos algunos parámetros como una clase o mejor dicho dos clases siempre sin olvidarnos que el tipo con que trabajaremos será botón y de igual manera un parámetro más llamado data dismiss modal que nos sirve para cerrar nuestra ventana modal aquí podemos aplicar la cantidad también de elementos que queramos o que necesitemos en nuestra ventana acá tenemos ya nuestra ventana modal como les había comentado en el body podemos colocar la cantidad de elementos que queramos podemos colocar botones formularios y podemos colocar cualquier elemento html las ventanas modales tienen otras opciones pero los invito a que visiten la documentación oficial en getboostrad.com para que se puedan informar más sobre cómo personalizar las ventanas modales y cómo aplicarle más funciones hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo gracias vamos a ver en el próximo